¡Tiagüey! 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 ¿Quiere decir en lengua náhuatl? ¡Vamos! ¡Vamos! Así, Huitzilopochtli da la orden de partido. Durante el camino, el pueblo mexica adquiere fortaleza espiritual y también el conocimiento de las grandes culturas de su tiempo, que se convirtieron en sus maestros, los ormecas, toltecas y mayas. Es entonces cuando ven la señal. Un águila se posa sobre un opal, devorando una serpiente. Es el lugar donde deben fundar la gran Tenochtitlán. En el Valle de Anáhuac, los mexicas desarrollan una gran organización sociocultural y política. Hombres y mujeres que respetan las leyes de la naturaleza y del universo bajo principios del orden matemático y cósmico. Este pueblo entiende que por medio de las matemáticas se pueden entender las leyes de la naturaleza y del ser humano. Los mexicas crean sus propios sistemas numéricos en armonía con el orden del universo. Los mexicas observan que en toda creación siempre hay dos fuerzas contrarias que se unen. En lengua náhuatl se llama omeyot, que viene de ome, que significa dos, y yot, que significa creación. Omeyot, entonces, quiere decir dualidad de la creación. El número dos representa para los mexicas la necesidad de la unión de los opuestos para crear cualquier cosa. Este principio de la dualidad se manifiesta en las personas, en la naturaleza y en el cosmos. En el ser humano hay dualidad, hombre-mujer, viejo y muerte, cuerpo y espíritu. Tenemos dos hemisferios cerebrales, dos oídos, dos ojos, dos brazos, dos manos, dos piernas. En la naturaleza podemos ver la dualidad del frío y el calor, la lluvia y la sequía, el hielo y el fuego. En el cosmos, materia y energía, día y noche, rotación y traslación, sol y luna, luz y oscuridad. En el pensamiento náhuatl no se concibe el individualismo, se dice que una persona es impar hasta que forma una familia. Un hombre y una mujer son como dos números impares, uno y uno, es decir, son solo individuos aislados e incompletos. En cambio, al unirse, dan forma a una pareja, se vuelven una dualidad, crean una familia y con ello adquieren un rostro social. Por ejemplo, uno más uno es igual a dos, uno más tres es igual a cuatro, tres más setenta y cinco es igual a ochenta y ocho. La suma de números impares da siempre un número par. Al observar la salida y la puesta del sol, se establecen dos puntos muy claros de referencia, el oriente y el poniente. Y ubicando el norte y el sur, se obtiene una figura cuadrangular del cielo, observable por donde pasa el orden astronómico. La figura cuadrangular que se dibuja en el cielo es la manifestación del número cuatro en el mundo. El pueblo mexica reconoce que dentro de esta medida existe una energía ordenada y sutil. El número cuatro también representa al ser humano, al formarse un rectángulo con sus cuatro extremidades. Cada una de las cuatro extremidades tiene cinco dedos, veinte en total. Este número veinte representa por tanto al hombro, pero también a la bandera. Por eso podemos ver ahora un mástil que corre por el lado izquierdo, que representa la energía sutil ascendente, que florece del lado del corazón cuando el ser humano alcanza la plenitud de valores de cualidad. Si el número dos representa la unión de opuestos necesarios para la creación, el número cuatro representa la unión ordenada del universo. Así, de la unión de los números impares se forman números pares, o completos. Esto comprueba que la operación matemática de la raíz cuadrada, a partir de unirlo impar, se forman cuadrados que representan la unión ordenada de un todo completo. Así tenemos cuatro estaciones en el año, cuatro puntos cardinales, cuatro fases del álbum. ¿Cuál es entonces el simbolismo de los primeros cuatro números en la cosmovisión del pueblo mexicano? Lo explicaremos con el libro Managua. El náhuatl es una lengua milenaria que se escucha clara y armoniosa, y que fue perfeccionada para alcanzar un refinamiento espiritual e intelectual, capaz de expresar el pensamiento matemático. El número uno es el origen de la energía, el dos del equilibrio, el tres la sangre del líquido sagrado que une, y el cuatro la unión de la carne que envuelve la esencia, y por tanto, un cuerpo completo. La luna tiene cuatro fases, nueva, creciente, llena y menguante. Cada una de ellas ejerce un efecto especial sobre los seres y los elementos de la tierra. En la luna llena suben las mares. La luna creciente es propicio para sembrar las plantas que crecen hacia arriba, como el maíz y la maraña. La luna menguante favorece las plantas que crecen hacia adentro de la tierra, como zanahorias, rábanos, camote, etc. Todo esto se debe al impacto de la energía sutil de la luna, que se representa con el número 13. Cada una de estas fases tiene siete días, por lo tanto, el ciclo completo dura 28 días. Al asociar las fases lunares con el número 13, resulta lo siguiente. Una fase, 7 por 13, es igual a 91. Es igual a la suma sucesiva del 1 al 13. Dos fases, 7 por 2, es igual a 14. 14 por 13 nos da 182. Cifra que corresponde a la cuenta del periodo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. Tres fases, 7 por 3, es igual a 21. 21 por 13 nos da 273, que es el periodo de gestación de un bebé en el vientre de su madre. Y finalmente, cuatro fases. 7 por 4, es igual a 28. 28 por 13 nos da 364. Es decir, el periodo de 13 lunas que caben en un medio. A esto se le llama la cuenta lunar. El cuerpo humano tiene tres articulaciones principales. Los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, los codos, las muñecas y el cuello. El número 13 representa el movimiento y también la energía sutil, ascendente, que va de la tierra hacia el cielo. Las articulaciones son las que dan movimiento al cuerpo. Para producir movimiento es necesario un intercambio de energía. Si damos un número a cada articulación, encontramos que 12 más 1, 11 más 2, 10 más 3, 9 más 4, 8 más 5, 6 más 7, todo suma 3. El 13 es el intercambio de energía sutil. Un número triangular es aquel que puede acomodarse en la forma convencional de un triángulo. El primer número triangular es el 1. Los números triangulares, junto con otros números figurados, fueron estudiados por Pitágoras y los pitagóricos. Ellos consideraban sagrado el número 10, escrito en forma triangular, y que corresponde a la unión de los primeros cuatro números. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, o 10. Ahora podemos apreciar un triángulo rectangular con la asociación de 13 números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 es igual a 91. En la unión de números impares en posición opuesta siempre encontraremos la paridad dual y la forma piramidal del equilibrio. Asociación de 91 números del lado izquierdo con 91 números del lado derecho. Da como resultado 682, cifra que corresponde al ciclo del maíz. Si agregamos otro triángulo, se continúa formando una pirámide. Ahora tendríamos 91 más 91 más 91, que es igual a 273, la cuenta que representa la gestación del ser humano. Si completamos la secuencia con el cuarto triángulo, formando la paridad dual hacia arriba y hacia abajo, o la forma piramidal, encontramos la cuenta lunar de 364. Pitágoras, en sus clases de astronomía, indicaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que la Luna estaba inclinada hacia el cuadro de la Tierra. Los antiguos mexicanos también buscaron el centro de la cuenta lunar, formaron un cuadro perimetral de 28 nudos en la cuenta del ciclo lunar, y en su interior, un cuadro de 20 nudos, formando un triángulo del teorema de Pitágoras, teniendo como centro la cuenta lunar, la cuenta ceremonial del maíz, y también cuatro fechas básicas. De esta manera, del Valle de México, se convociona señal del centro de la cuenta lunar. México significa, literalmente, lugar del ombligo de la Luna, lo que quiere decir el centro de la Luna. La palabra viene de mestli, luna, cicli, ombligo, y co, lugar. Pero a partir de lo que hemos dicho, podemos precisar más. México significa, el centro de la cuenta lunar. En esta imagen del Códice de Mendozino, el Valle de México es representado en el centro de cuatro triángulos, es decir, del símbolo del 4 veces 91, que suma 364, y que corresponde también a 13 veces el ciclo de la Luna de 28 días. Esto quiere decir, además que el Valle de México, era considerado el centro de la figura cuadrangular, formada por la cuenta de las fases de la Luna, que el número 3. En ese sentido, es el centro de la cuenta lunar. El Códice de Mendozino 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 Mendozino